¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela y el día de hoy vamos a aprender a desactivar temporalmente el antivirus McAfee, esto lo hacemos normalmente cuando queremos instalar de repente un programa y el mismo antivirus McAfee no nos permite o nos elimina ciertos archivos del programa que queremos instalar, es por eso que muchas veces nosotros deseamos desactivarlo pero temporalmente bien lo podemos hacer por minutos lo podemos hacer a la hora que reiniciamos bien vamos a comenzar con esto miren yo acá tengo el antivirus McAfee lo voy a volver a abrir acá está miren dos veces clic y vamos a tener el programa acá bien miren esto en realidad es muy sencillo de desactivarlo vamos a ir a la tuerca que está en la parte derecha superior acá miren de nuestro antivirus McAfee un clic ahí y vamos a tener todas estas opciones acá en el apartado de seguridad para la pc tenemos dos opciones que debemos deshabilitar ok lo vamos a deshabilitar temporalmente nomás vamos con el primero que dice análisis en tiempo real a la derecha dice activado eso quiere decir obviamente que está activo no vamos a dar un clic acá miren un clic y les va a saltar esta ventanita acá nosotros tenemos una opción más que dice desactivar un clic ahí y miren nos va a saltar una nueva ventanita y acá a la mano izquierda nos dice cuando desea reanudar el análisis en tiempo real un clic acá y miren lo podemos desactivar por 30 minutos lo podemos desactivar por 45 60 o a la hora que reiniciamos nuestro equipo que nos vuelva a activar automáticamente no yo lo voy a poner a reiniciar mi equipo un clic acá simplemente le damos en desactivar miren y cerramos cerramos aquí cerramos con un clic y miren acá abajito les debería saltar miren les debería saltar una una ventanita como esta que dice producción contra virus y amenazas activar protección antivirus eso quiere decir que ya está deshabilitado temporalmente como comprobamos también eso nuevamente nos vamos a la tuerca un clic y miren que el análisis en tiempo real ya está desactivado vamos a deshabilitar el firewall también nuevamente acá porque muchas veces también nos impide hacer muchas cosas no vamos a dar un clic ya sabemos el procedimiento en activado un clic vamos a ir acá donde dice desactivar un clic les va a saltar la ventanita y yo les sugiero también que lo pongan miren acá donde dice cuando reinicie mi pc desactivar y con eso sería prácticamente todo nos vamos a dar un clic acá en inicio nuevamente miren a la mano derecha nuevamente a la tuerca para ver si está desactivado y ya tenemos el análisis en tiempo real desactivado y el firewall también desactivado no cuando reinicies tu pc cuando reinicies tu computadora automáticamente estos dos se van a volver a activar bien eso es desactivar temporalmente nomás por un momento no así que la recomendación sería si vas a instalar algo instálalo y después reinicia tu equipo para que vuelvas a tener la seguridad y la protección del antivirus mcafee conmigo será hasta acá si tienes alguna pregunta puedes comentar este mismo vídeo y no te olvides de suscribirte al canal El Tío Tech nos vemos hasta la próxima y 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